Hola familia bonita, hoy os voy a enseñar cómo he decorado esta pared tan vacía, tan blanca y tan triste de mi cuarto de baño. Si es vuestro caso y también tenéis una pared así fea y aburrida y queréis darle un toque personal, os voy a dar una idea. Lo primero que voy a colocar en esta pared blanca es una escalera de bambú, es totalmente natural, mirad que bonita es. Esta escalera está muy en tendencia así que he decidido ponerla en mi baño. Mirad, así suena como decora la pared, podría dejarla así, ponerla en una toalla, es el que me sirva como toallero o podría decorarla un poquito más. Voy a colocar una toalla, así de forma bonita. Como veis he utilizado un color así neutral, un beige muy bonito para que tampoco sea, ya veis mucho la tensión, se nos vaya la lista en la toalla. Para decorar un poquito más voy a utilizar estos cestitos tan bonitos y dentro le voy a poner flores y toallitas pequeñas de lavabo. Así de esta manera también nos sirve para deshagar un poquito nuestro cajón de las toallas. Doblamos de esta manera unas toallas pequeñitas. A este otro canacito le voy a poner flores, estas son de un bazar chino. ¿Veis? También la he escogido en color marroncito, amarillito, así de este tipo así más cálido. Y se lo voy a poner en el otro lado. A los pies de la escalera le voy a poner una báscula. Y así de bonito y de original ha quedado este rinconcito. Por supuesto le podéis poner otro tipo de cosas, podéis ponerle un sombrero, ponerle más toallas, podéis ponerle flores colgando, en fin, ya se queda vuestra imaginación. Espero que os haya gustado esta propuesta. Si es así, dan un dedito arriba, sígueme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!